Ancro Somos una empresa peruana con más de 10 años de experiencia aportando soluciones integrales en materia de saneamiento ambiental comprometidos con la preservación del medio ambiente a través del manejo y el control de los efectos contaminantes de todo tipo de residuos Nuestras principales actividades comprenden alquiler y venta de sanitarios portátiles traslado de residuos comunes y peligrosos Succión de pozos, limpieza de espacios confinados, etc. Ofrecemos soluciones integrales hechas a la medida de las necesidades de nuestros clientes bajo la plena observancia de la normativa vigente Ancro